Una vez más los cajemenses se solidarizan con las familias mexicanas en desgracia, pues el día de hoy los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme reunieron mediante la donación una considerable cantidad de alimentos para su posterior envío a los significados de San Luis Río Colorado. Este es el sentido sensible, lo más bonito del policía, en el que se pueda reunir voluntariamente para apoyar a nuestros hermanos que están en desgracia ahorita por los temblores que han sucedido en el norte del estado. Sin embargo, pues bueno, es un poquito de su esfuerzo que se está viendo aquí y los que se pudo recabar con algo de dinero, pues también, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que están ustedes aquí precisamente para que vean ese sentimiento, ¿no? De que aquí hay mucho corazón y los vamos a entregar siempre y cuando se requiera. Landero Sarviso dijo que esta donación de alimentos será posible gracias a que el comandante Carlos Monárez Vargas propuso a todos los agentes participar con un poco de efectivo o especie, logrando reunir la cantidad de casi 18 mil pesos más las despensas. Por último agregó que están abiertos a toda la ciudadanía que desee apoyar. Noticias Megavisión, Alfonso Pliego.